Comercio Justo, emprendedores locales. Hace unos años que nos dedicamos a trabajar en madera. Nosotros trabajamos la madera desde cero. De todo tipo de piezas, de artesanía y también muebles, arreglos. La cantidad de gente que hemos conocido gracias a la feria es impresionante. Gracias a la feria hemos mandado a todo el país. A otros lugares. A Chubut, a Santa Fe, a Casamarca, a Cucuy. La feria fue el primer paso y de ahí, bueno. Nos ayudó mucho que nos conozcan rápido, por suerte. Estas son para té. Estas chatitas, otro modelo. Después ya las van a ver, las están pintadas. Hacemos un montón de variedad y aparte a medida. Lo que me piden yo les hago, no tengo problema. Más de 400 familias lograron una salida laboral. A través del programa Comercio Justo, los acompañamos con diferentes acciones y capacitaciones para ayudarlos a seguir creciendo. Más información en www.villacarlospaz.gov.ar Más información en www.villacarlospaz.gov.ar Más información en www.villacarlospaz.gov.ar